Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, me paga un nada de harina. El invierno y los platos de cuchara van de la mano. Lo sabían nuestras abuelas y así lo han transmitido a sus descendientes. Son muchas las opciones que tenemos para calmar el frío sentados en una mesa con la cuchara de la mano. Pues nosotros tenemos la chanfaina, lo que solemos hacer todos los lunes, las alubias con morro, tenemos cocido también. Ponemos también carrilleras en salsa también y todas esas cosas de cuchara que ahora con el frío encajan muy bien. Y el caldo toma un protagonismo especial. El momento de entrar en el bar, frotarse las manos y degustar la especialidad de la casa. Porque no hay dos iguales, cada uno mantiene su toque personal. El caldo lo tenemos todos los días, a diario. Echamos un poquito de fino con el caldo y es lo que la gente come un café, come el caldito y algo calentito que es lo que apetece ahora. Pero en este reportaje queremos centrarnos en el cocido, la gran estrella del invierno. En el bar La Fresa utilizan estos ingredientes para llevar a cabo una receta de chuparse los dedos. Pues el cocido lleva los garbanzos pedrosillano, el tocino, el pie de cerdo salado, se desala un día antes, 24 horas antes, el espinazo es también salado, el jamón, la ballina, el tocino, la lengua muchada, el huesos y el morcillo de ternera, que es lo que se ha mostrado a primera hora. 45 minutos de ecuación, luego después le echamos el relleno y se acompaña con un poquito de verdura. Importantes los detalles como por ejemplo el tipo de garbanzo a utilizar. Valen muchos, pero uno de los mejores es... Se puede echar el Fuente Saúco, el pedrosillano, que es lo que más hay por la zona. A nosotros nos gusta el pedrosillano porque es más chiquitito y más más tecoso, más que nada por eso. El pedrosillano es mucho más grande y el de Fuente Saúco es más grande y nos gusta mucho el de la zona de pedrosillano, vamos. Otro de ellos es utilizar gallina, un sabor distinto, más original, más de otra época. No, la gallina es el sabor, tiene un sabor más como el pollo, la gallina tiene mucho más sabor que el pollo y es más que nada el sabor. Luego la gallina casi no se suele comer o no, a comer muy poca gente, pero es el sabor lo que más le da. ¿Cómo se aprende a realizar un guiso de este tipo donde no hay cabida a la nueva cocina? Mi madre es la que lo hacía siempre aquí y he ido haciéndolo con ella, con ella, con ella, hasta que ella ya no viene todos los días y ya me encajo yo a hacerlo. O sea que ahora no hay otra forma que quedarnos nosotros ya aquí, que ellos han hecho demasiado para eso y enseñárnoslo, claro. Nos interesa saber también cuál es la mejor manera de llevar a cabo la receta. El fuego es elemental en una cocina, el fuego, la vitrocerámica se puede hacer, pero yo he probado hacerlo en casa y he probado hacerlo aquí y no te quedan igual, ni las tortillas ni nada, el fuego es, vamos, primordial para una cocina. Y su tiempo de preparación, claro, todo es importante para hacer el mejor cocido. No, date cuenta que una vez que lo echas en la cazuela, en la olla, son 45 minutos, en lo que luego se quita la presión y todo, te da tiempo a hacer bastantes cosas más. En ese rato puedes estar preparando los rellenos para echarlo luego al final, puedes estar preparando la verdura y puedes hacer el montón de cosas que hay aparte del guiso de cuchara, claro. Sabemos que en cada casa se sirve de una manera determinada y en el acompañamiento también está la personalidad del cocinero. Ponemos guindilla con la sopa, ponemos cebolla, cebolleta picada, le gusta a mucha gente y solemos poner algunas veces uvas con el tocino. Entonces el tocino se unta en el pan y se corta la uva en cachito, se pone encima del tocino y le encanta a la gente. Es una cosa que no se ve mucho, pero también me lo enseñó mi madre y lo comíamos así en casa antes, lo comemos aquí ahora. Y la gente se queda un poco sorprendida cuando ve una uva con el tocino, es un cambio así de sabores que a la gente le gusta mucho. El mejor cocita del mundo es el de nuestras madres, eso por descontado, pero quizá si conocemos alguno de sus secretos podemos intentarlo. El cocido es echarle bastantes ingredientes para que tenga bastante sabor y luego ya dejarlo, no sé, es que hay que hacerlo bastante antes para que esté reposando, dejarlo cocer muy despacito, despacito con olla abierta luego ya, que espese y son muchas cosas lo que hacen falta para que esté bueno, para que un cocido esté bien. Luego está todo el echarle justo la sopa antes de comerla, que esté al dente, que esté bien, que, sabes, que esté todo en el momento caliente y todo alvarado. O sea, lleva el tiempo de una vez después de cocido, lleva un tiempo, que hay que prepararlo todo, separarlo, dejarlo todo separado, algún carbazo viene malo, que te encuentras después, quitar muchos huesos que quedan por ahí, entonces el plato luego se ve bastante bien. Ahora les toca a ustedes, después de conocer cómo se realiza esta receta siempre exitosa, vayan a la carnicería y anímense a realizar su cocido, porque probablemente sea el mejor del mundo.